El emblemático teatro Federico García Lorca de Getafe abre sus puertas al rock. Ven a descubrir el rock en familia el próximo viernes 20 de septiembre a las 8 de la tarde con las actuaciones de Pardaos que nos harán un homenaje a los suaves desde el corazón. Y Ozzy Bloody Bastard que es el único tributo a Ozzy en España y nos ofrecerá un recorrido a una de las voces más icónicas de la historia del hard rock. Con una puesta de escena impecable, gran escenografía, gran espectáculo de luz y sonido, una oportunidad única de vivir un concierto de rock en un marco tan incomparable como es el Teatro Federico García Lorca, con dos voces que marcaron la historia del rock nacional e internacional como son Ozzy y Ozzy que estarán juntas en un mismo evento. Fiesta de presentación Margarita Rock Festival con Pardaos y Ozzy Bloody Bastard el viernes 20 de septiembre en el Teatro García Lorca de Getafe. Organiza la Asociación Cultural Musical Rock Machine, colabora Ayuntamiento de Getafe. Organiza la Asociación enrolliada.